Luego de que la semana pasada el Procurador General de la República diera a conocer que excluyeron 8 del total de los involucrados en el caso de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, muchos han sido los comentarios y posturas que han surgido, como la asumida por el miembro del Movimiento Verde en esta ciudad, José Arami, quien dijo, no se sorprende del rumbo que está tomando el caso. Por eso, serán muy pocos los que irán a la cárcel del entramado peledeísta. Todavía aún con esos seis que han seleccionado, nosotros dudamos de que vayan tras las rejas, porque el PLD tiene muy bien calculada esa estrategia con el propósito de demostrar, entre comillas, que sus dirigentes, en lo fundamental la mayoría son del Comité Central, que su dirigencia no tiene nada que ver con la corrupción, mientras hay un pueblo que observa y ha visto cómo ellos han aumentado la fortuna. ¿Y de dónde? Porque no se han sacado el loto. Dijo además que el pueblo debe continuar exigiendo el cese de los actos de corrupción y que se incluyan en el proceso judicial todos los involucrados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.